hola a todos qué tal soy mayra rubí de pliega y crea bienvenidos a mi canal bueno hoy vamos a hacer un haul de material en colaboración con cora projects bueno para el dt de cora projects y bueno os voy a enseñar todo el contenido de esta caja lo que os voy a enseñar a continuación es lo que utilizaré para los dos siguientes meses para para el equipo de diseño de cora para septiembre y octubre vale comentaros siempre me encanta enseñaros las cositas que cojo en cora para poder hacer los proyectos pero en esta ocasión me hace especial ilusión porque hay varias novedades que ya están en la web y una de ellas es bueno una son varias es espectacular o sea yo esta novedad ya la cogí pensando que me iba a encantar pero es que más que eso bueno es increíble bueno pues si os interesa verlo todo quedaros a continuación que comenzamos bueno esta es parte de las cositas que he pedido y os voy a ir enseñando una por una bueno en primer lugar tal como la otra vez hice me cogí el pack de 12 cartones de cartón gris contra colado son de un milímetro y medio que es un grosor que a mí me encanta porque no es tan blandengue como el de un milímetro y no es tan durote como el de por ejemplo el de tres yo el de tres milímetros lo utilizo bastante para cartonaje pero este de uno y medio también sirve para cartonaje además es fácil de coser que es lo que a mí me interesa porque coso bastante a máquina entonces bueno me interesa que pueda coserlo sin problema así que entran 12 y bueno es que tiene un precio buenísimo yo os lo recomiendo muchísimo en la cajita de información os voy a dejar los enlaces a cada uno de los productos que os voy a enseñar individualmente y bueno a la tienda de cora en general vale para que echéis un vistazo porque la verdad que merece la pena bueno más cositas tema flores si cora si ahora le representa algo aparte de los papeles que suelen sacar que son preciosísimos y de muy buen gramaje otra cosa son las maderitas que os enseñaré algunas y las flores las flores en este caso repito con las magnolias en tono mint como la anterior vez son súper bonitas a mí es que el mint es un color que quienes me seguís sabéis que me encanta así que bueno repetí con las mint y me cogí estas en tono como melocotón o así un naranjita salmón no sé no sé definirlo muy bien a ver si lo veis bien en cámara es muy clarito y me encanta también la verdad después cogí este álbum de madera yo no suelo alterar álbumes es decir yo suelo hacerlo siempre desde cero pero sí que es verdad que este me llamó la atención me parecía que es bastante chulo así como para hacer un libro de firmas veis y todas las hojas bueno lo vamos a abrir lo vamos a abrir y salimos de dudas bueno trae estas dos palabritas que son amor y love después trae las anillas semiabiertas para que puedas sacar bien las hojas y puedas alterarlo y volver a ponerlas sin ningún problema como veis y bueno esto es como deciros que es como madera de balsa pero en plan más ancho mirar el corazón también sale para que lo tengáis por piezas diferentes esto a más de una ya se le ha ocurrido hacer un shaker y vienen estas hojitas que son dos cuatro cinco hojas esta última viene así son cinco hojitas también de esta especie es que es como madera de balsa acartonada no sé explicarlo muy bien es como la madera que podemos encontrar en las palabritas habitualmente y demás como chipboard y está genial yo ya os digo que yo no suelo alterar álbumes pero bueno en esta ocasión por cambiar dije algo podemos hacer con esto esto ya os digo que para un libro de firmas es precioso y perfecto así que algo haremos con ello algo muy bonito además y ahora paso al tema maderitas como siempre en Cora también otra de las cosas por las que destacan son por las maderitas en esta ocasión cogí estas de la bola del mundo tiene una bolita un poco más grande otra más chiquita esta otra que pone mi pequeño en la anterior ocasión cogí la de mi pequeña pues ahora mi pequeño motivos preciosos de para bebé veis las estrellitas la luna esto más enfocado al otoño y a las lluvias y bueno en este tengo pensado algo también ya palabritas de embarazo vale para un álbum de embarazo para un diario de embarazo pues desde embarazo primer pelito chupete ropita diente patucos pinza umbilical y este otro de aquí que se llama en mi corazón para siempre que me pareció súper bonito es bastante grande además me pareció súper bonito ahora os voy a enseñar una de las novedades que han introducido en la tienda y es esta colección de bebé que se llama suity baby que es preciosa bueno esta es una lámina que entra en la colección pero que yo he cogido de más y os la voy a enseñar porque de verdad es es preciosísima como sabéis papeles de 12 por 12 12 12 hojas 6 diseños a doble cara con la tónica habitual que utiliza cora que es preciosa el gramaje ya sabéis creo que es de 220 225 vale vamos a ver estos papelitos que ya os digo que es una de las novedades que han incorporado bueno este ya es precioso ya de por sí por la parte trasera como es habitual en cora pues la aprovechan y han puesto una lámina de topitos pues son como es como un color topo con lunarcitos blancos esta es esta es divina esta esta es preciosa viene aquí la bañerita con los muñecos la ropa tendida son tonalidades suaves esta sería la parte trasera y viene repetida vale en la parte trasera pues nada rayitas con topitos todo bien conjuntadito esta otra es como un efecto bueno no sé os lo voy a acercar un poco para que veáis es como un efecto desgastado pero a la vez súper fino viene el bebé el osito unas florecitas y por detrás pues más florecitas combinando los tonos azules con los beige dos de cada aquí tenemos bueno esto parece el buscando encuentra a wali esto es precioso o sea viene elefantito conejito y jirafita por toda la hoja y por la parte trasera bueno pues la palabra love y corazoncitos muy suavecitos muy muy bonita aquí es como de cumpleaños del bebé pues cuando cumple un añito o bueno cuando cumpla los que quieras tú para cuando si haces un álbum con esta colección esta hoja sí que señalaría lo que es la fecha de cumpleaños es muy chula y por detrás bueno esta os la acerco un poquito para que lo veáis es como como acuarela pero arrugada da sensación de que es como piel bueno no sé explicaros pero es precioso luego esta otra de aquí en la que tenemos al bebé dormidito tonos bastante fuertes y tiene las formas como de galaxia vale entonces esto queda súper bonito por detrás cuadritos con como una puntilla muy sutil de florecitas esta otra de aquí más sencillita bueno pues con tono beige clarito y el bebé las manitas y por detrás esta es que da la sensación como si fuera polipiel así como envejecida pero a la vez es modernita siguiendo la línea y esta es la hoja que yo me pedí aparte que es la de los recortables de la colección veis y bueno tiene unos motivos preciosos no me digáis que no es preciosa y por la parte trasera pues nada topitos unas huellitas así que bueno me gusta muchísimo ya os digo que esta no entra en la colección esta la he cogido yo aparte porque como sabéis la podéis encontrar también en hojas sueltas bueno pues esta es la colección de my sweetie baby y a mí me encanta me ha parecido muy muy dulce muy bonita y bueno ahora os voy a enseñar otra de las novedades que ha traído Cora que esta es la que me ha conquistado el corazón de verdad y es esto son es polipiel fijaos que lámina tan grande mide 50 por 36 o sea que tenéis un trozo aquí de polipiel bien grande tienen cuatro modelos uno de ellos es este rosita fijaos que rosa bebé tan bonito y es que es una pena porque claro el tacto no lo podéis ver pero es suavecita suavecita fijaos la parte de atrás es suavecita es fina es bueno me gusta muchísimo esta sería una de estas rosas he cogido dos es un rosa ya os digo bastante clarito después este turquesa que bueno que ya sabéis que a mí los colores azules turquesa mint y demás me encantan fijaos es que es preciosísima no sé si lo veis de esta he cogido tres porque no lo he podido resistir he cogido tres láminas y después la de efecto madera vamos a ver si veis un poco la textura no sé si se aprecia es como tiene la textura de madera pero textura textura quiero decir hasta las vetillas pequeñitas no sé si lo veis lo que os quiero decir vale pues de estas hay otro tipo de madera también como os decía tienen cuatro cuatro modelos que serían la rosa la azul y dos de madera esta de aquí y otra más que es un poco más oscurita yo me decante por la clarita a ver qué tal y la verdad que me gusta bastante la verdad que sí me gusta bastante bueno pues hasta aquí llega el hall de hoy yo estoy encantada con el material que he pedido a Cora para estos dos próximos meses y la verdad que vamos a hacer un montón de cositas con esto y más pues nada lo de siempre si os ha gustado like suscribiros al canal no os olvidéis de dar a la campanita porque dentro de poco va a haber muchas novedades llevo un tiempo trabajando en algo que muy prontito muy prontito os voy a presentar os lo presentaré aquí en el canal también lo voy a presentar en instagram y lo presentaré también en facebook así que tampoco os olvidéis de seguirme en mis redes sociales porque como siempre os digo youtube subo proyectos y vídeos que hago que ya son un poquito consistentes y demás pero en instagram y en facebook sobre todo en instagram muchas veces subo vídeos rápidos en las que os enseño a hacer pues no lo sé un colgante un adorno para un álbum a utilizar algún tipo de material y como son vídeos más rápidos pues lo subo ahí en instagram así que no os olvidéis tampoco de seguirme por instagram en la cajita de información como os decía os voy a dejar enlace a la tienda de cora projects os voy a dejar enlace directo a cada uno de los productos que habéis visto en este vídeo y os voy a dejar también el enlace a mis redes sociales para que no os perdáis nada de nada y nada no me enrollo más espero que os haya gustado muchísimo yo estoy súper contenta con todas estas novedades y es que la polipiel aparte de que tiene un precio buenísimo de verdad cuesta tres euros y pico y es una lámina bastante grande a mí la dentro de las novedades de cora la polipiel me ha llegado al alma no descarto coger más porque es impresionante y nada os lo recomiendo 100% así que bueno no me enrollo más un saludito adiós mi Gracias por ver el video.